Hola, mi nombre es Linda Alvarez y el día de hoy tengo la visita de una persona, ella es Esmeralda, su mamá y por ahí está la hermana, el papá y quieren ver si te le da pena. Voy a subir este videíto porque me han pedido mucho que suba algo de novias y ella es una clienta que acaba de llegar acá a la boutique y me dice Esme que está buscando su vestido, se casa en octubre, a inicios de octubre, el primer sábado y Esme le pregunté, hola, buenos días, feliz día, bienvenida y ¿qué necesitabas? Ella me dice, ¿qué necesita? Un vestido de novia hermoso, que me vea divina y que me vea gorda. Cuéntame, ella le estoy preguntando qué era lo que más me gustan un vestido, porque necesito saber también las preferencias de cada novia o cada quinceañera. Ella tiene asignado un presupuesto y aparte me estaba comentando que no quiere princesas, no quiere... no quieres qué en tu vestido. Dime. No tengo definido mi estilo, no sé si quiero de sirena o si quiero princesa. Creo que el vestido es tener un vestido hermoso, pero igual no pienso que el vestido de princesa me va a hacer ver más gorda, por eso no sé qué es lo que se me queda. ¿Qué es lo que no te gusta de ti? Mis brazos. No me gusta de ella nada y luego me dijo, o sea, me causó mucha gracia, por eso dije, voy a subir el video con ella, porque me dijo, es que me veo gorda. ¿Dónde está la gordura? Y yo le decía a ella, mira, lo que tenemos a veces cuando estamos llenitas, porque en su momento yo tuve catorce kilos arriba de mi peso y como estoy bajita, ahorita estoy con sandalias, me veía yo muy llenita y lo primero que hacemos es ocultarnos como la cebolla con capas y capas y capas. Y le dije, a ver, quiero conocer un cuerpo, ella dice, me siento gorda. ¿Qué está gorda? Dice que su brazo, que todo. Y véanla, tiene cadera, tiene pierna, véanla bien. O sea, está así mirada, era lo que hablaba en mi video pasado. Entonces, ahorita mi trabajo con Esme es que le voy a encontrar el vestido, de acuerdo al presupuesto que ella quiere, y le voy a resaltar todas las bondades que tiene, porque está bien guapa, ¿de dónde está gorda? ¿Verdad señora? ¿Dónde está gorda? Su mamá dice, es que está gorda, ella dice que está gorda, pero no está gorda, está culpada, véanla, dáte una vuelta. O sea, véanla, tiene cintura. Entonces vamos a sacarle provecho a esta silueta y le vamos a mostrar varias opciones. prenda. Yo les dije, yo voy a tallar varios. La puerta va a ser mucha inspiración. Hay varias cosas que tienen que tomar en cuenta. Una, como ella tiene muy bonita cadera, entonces mi talla, no le podemos tomar corta. Mi talla la voy a hacer de acuerdo a mi cadera. Tiene una cadera muy bonita, entonces mi vestido lo voy a elegir, si lo quieren sirena, con la talla que es de mi cadera para que no haga esto. Porque ahí ni hago que luzca su cadera y lo vemos así como camaleta, así mal envuelto, así que no. Queremos otro efecto para ella. Entonces ahorita este vestido se lo coloque a propósito para que veamos y chequeamos lo que a ella no le gusta. También ahorita me dicen que quieres una cola muy bonita, ¿no? Esta tiene la cola bonita, pero no se vea la cosa. Le damos la vuelta. Al no estar con la talla correcta, entonces no nos luce nada. Sí, no nos luce nada. Y es lo que pasa en muchas tiendas que meten tallas y yo lo quiero vender y te van a decir, este está precioso. Y no es cierto. Teníamos una talla mal tabulada, entonces no nos queda bien. Ahorita le vamos a ir tallando varios. Para que vayas viendo y vayas anotando. Esta es la opción que el novio quería y que dijo quiero princesa y está en la característica que ella me dijo que quería atul. La cola es amplia y ya queríamos la cola, ¿ya vieron? Vamos a girar. Vamos a girar esmeralda y lo vamos a quedar en medio para acá. ¿Hay en medio? Sí. Mira como se le queda. En el video, bueno es que usted no había leído, pero en el video anterior decía que acá no se ve lo que ella dice su brazo o ustedes me dicen que sí o no. El escote ayuda mucho porque no es un escote recto, que se le vaya a ver como acá para que el brazo no le da afecte. Y estamos dejando una cintura acá que le da más... Y ya se ve la cintura. Y la cintura. Y a ver que sí tenía cintura. No te ves un pastelito como me decías. No me va a pasar. El tulle, el que querías en tela. El corte es simplemente un corte transverso, tantito para estilizar. Porque acá en este corte tomamos la cualidad de tocadera que la tienes muy bonita. Acá va un poco de tocadera y es como se hace que se quise la parte de su cintura muy bonita. Me gusta. Está padre. Vete de frente a después. Tapay. Tapay. ¿Cómo está mi hija? ¿Tapay? ¿Qué? ¿Te gusta? ¿Te gusta? ¿Te gusta? No sé. Esa es brillosito. Estamos a la vuelta mamá. Pero el corte del frente cambia un poquito. Ve que es lo de donde las dos son las dos. Está en cuárdan princesa sin acabar en el top. Ve que es más. Y acá pues el agua. La cárcel. El pelo puede ir ahí y para que nos dé menos volumen en el rostro, en la cara. Y esto se acomoda. Ahora vamos a ir por otro siren. 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 Esmeralda ya se va, elegimos vestido, hay varias opciones que ustedes pueden ver en el video. También nos va a ayudar que le pongan ahí sus comentarios. Le voy a agradecer a su familia, a su mamá y a su papá que también le estuvieron echando porras. Un proceso largo nada más que el video sale así cortito. Pero ya tengo mi vestido, las fotos me las va a mandar después de la boda para que vean cómo realmente lució. Y lo importante es que yo creo, no sé, es por ese gralda que se vea contenta igual su papá. Y la verdad que nunca imaginé encontrar mi vestido. Mucho menos de lo que me gustaría porque me miraba gorda. Y le agradezco mucho a la tienda por ayudarme. Muchas gracias. Y es que acá están los papás. ¿Les da pena hablar con el señor o el señor? No, 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 no. No, pues lo bueno que me diga con todo el vestido apropiado que ella buscaba. Sobre todo para un momento más que ser una mujer y esperado pues de servir a su boda y que el lucir mejor. Y este, pues acá yo creo que también no tenemos al novio pero se lleva algo que también el novio quería verla en ella y es una sorpresa. Y no se pierdan los otros videos que vamos a tener. Y para verla cómo realmente va a lucir en el gran día. Muchas gracias por seguirme. Por favor, me puede seguir en Instagram a través de Vistiendo en Bajo Ilusiones o en el canal de YouTube como Linda Alvarez o bien a través de las páginas de Face de The Linda o de Inspiración. Y un comercial rapidísimo. Estoy muy contenta porque el próximo mes, el día 21 de septiembre, vamos a tener una pasarela. Pero lo importante es de que voy a, así como soy una madrina, busqué unos padrinos y vamos a ayudar a una fundación. Así es que por favor den click en redes sociales para enterarse de un poquito más. Hasta la próxima. Chau. Chau. Chau.